¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal estimados? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes hoy día lunes. Rápidamente iniciamos esta nota informativa con noticias realmente tristes ya que dos de nuestros diputados están completamente de luto porque han fallecido, nada más y nada menos que sus padres. Efectivamente mis amigos, así como lo escucha, estos dos han perdido la existencia ya por causas naturales. El primero ha sido el padre del señor Romeo Auerbach, diputado de Ghana y aliado de Nuevas Ideas. El mismo lo compartió en redes sociales, en la publicación donde dijo que su padre había pasado a mejor vida. Y esto mis amigos no podía pasar desapercibido y la Asamblea Legislativa y todas las instituciones han dado el pésame al diputado Romeo Auerbach, un buen diputado del territorio nacional. Y es que nada más y nada menos también el propio presidente de la República Nayib Bukele ha enviado una nota de duelo, especialmente al diputado Romeo Auerbach por la pérdida de su padre en el inicio de este 2024. Sin duda, un momento bastante triste para el diputado, pero sabemos que su padre está en un mejor lugar. Toda la resignación para él en este momento tan difícil y las instituciones del gobierno y también la Asamblea Legislativa han estado con él en este momento tan difícil. Rápidamente mis amigos, proseguimos también con otra triste noticia. Los diputados no salen de una en este sentido y tristemente entraron a otra. En esta ocasión, un diputado de nuestro partido. Estamos hablando del diputado Jorge Castro, ya que tristemente su padre también ha perdido la existencia hoy día lunes por la mañana a sí mismo. Lo ha confirmado él en sus cuentas oficiales diciendo Te amo mucho papá, ya estarás con mamá. Diciendo y compartiendo el triste fallecimiento de su padre hoy, especialmente en horas de la mañana de ese día lunes. Y es que efectivamente mis amigos, en menos de 24 horas, dos padres de dos de nuestros buenos diputados tristemente han perdido la existencia a causas naturales, pero eso no significa que deje de ser algo tan pesado y difícil de sobrellevar como la pérdida de un ser querido. Claramente en el caso también del diputado Jorge Castro, ya todos los entes del gobierno están haciéndose presente en las condolencias. El gobierno del presidente Nayib Bukele al mando de casa presidencial también ha enviado una nota del propio presidente y su familia en resignación al diputado Castro, asimismo la propia asamblea legislativa y también todos los diputados haciéndose presente en este momento tan difícil, apoyando a los diputados que hoy tristemente han perdido a sus seres queridos, pilares de su familia, como ser sus padres. Y nosotros mis estimados también le enviamos resignación a estos dos diputados, como ser el diputado Jorge Castro y Romeo Auerbach, porque los dos han sido buenos diputados que han aprobado leyes a favor de usted que me escuche en este preciso momento y forman parte también del momento histórico que hoy vive el territorio nacional, apoyando mes con mes el estado o régimen de sección y las leyes a favor de todos y cada uno de los salvadoreños. Resignación para estas dos familias y para nuestros dos diputados.